La Angostura goleó 7 goles por 1 a buena vista en la segunda jornada de la Copa Quebrada Onda 2019. También se registró el empate a 1 entre Quebrada Onda y San Salvador y Pueblo Nuevo derrotó 2 a 1 a San Agustín. Con este panorama, Quebrada está de primero con 8 puntos. Angostura y Pueblo Nuevo de Rivas están 1 punto abajo cada uno. Más abajo está el Seibo con 3 puntos y una unidad para San Agustín y el Seibo. Emerson Dinarte del Seibo tiene 5 goles, Yermi Picado de la Angostura con 4, Jordan Gamboa de Pueblo Nuevo de Rivas también tiene 4, Randy Chacón de Quebrada Onda y Gustavo Salazar de la Angostura tienen 4 tantos. La próxima jornada de esta Copa será en San Salvador de Barú el próximo domingo 17 de febrero. A las 10 de la mañana Buenavista contra Pueblo Nuevo, a las 12 de mediodía San Salvador contra la Angostura y a las 2 de la tarde San Agustín contra el Seibo. A las 10 de la mañana Buenavista contra el Seibo.